¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Pau para los que no me conocen y si es tu primera vez por aquí, ¡bienvenido! Hoy les traigo un video que grabé en una visita que hice a Tesso Paco, un destino reconocido por su producción de Vaca Nora y personalmente uno de mis pueblos favoritos. Acompáñenos en esta aventura, no esperemos más y ¡comentemos! ¿Cuántos van? Nos quedan dos kilómetros de paracaneda. A ver si está mi amigo. ¿Qué? Si lo dejo reposar tantito agarra más. Más gasolina. O sea, de que el tablero se resetee y que a lo mejor me marque 15 y ya llega. ¡Ay no, Pau! ¿Y si le pita? No, es que no puedo ni contar la historia porque... Entonces los vamos a obligar. Para que sepa. Y luego con que la vamos a echar. Nos quedamos sin señal. Ahí viene. Ahí viene uno. Necesitamos... ¡Ayuda! Ay, creo que no entendieron. A lo mejor pensaron que estamos diciendo hola. La gente no nos ayuda. Esto significa ayuda, ¿qué no? ¡Oh, oh! ¡Oh, Raite! ¡Se regresaron! ¡Se regresaron! Se llaman ruteros bikers de Ciudad Obregón. Les mando un saludo y un agradecimiento especial porque se regresaron y van a mandar el mensaje allá. ¡Te opago! ¡Lo logramos! ¡Woohoo! Ventajas de tener a alguien reconocida en el pueblo, famosa, ícono. Una de las cosas que caracterizan mucho al pueblo de Tesopaco es su gente anfitriona. Así que, amigos, durante el video me van a escuchar mucho decir que mi tío es, que mi tía, lo otro, que mi tío... Porque todos, haz de cuenta que te hacen sentir como familia, como si estuvieras llegando a casa. Ahorita estoy en este ranchito que se llama San José. Están queriendo formalizar una vinata para la producción del vacanora. Les presento a mi tío Gerardo Valenzuela Clark. Díganle, ¿qué es donde has vivido? ¿Ah, sí? Mi tío Gerardo es maestro vinatero. ¿Con cuántos años de experiencia, tío? Un 60. 60 años. A mi papá lo enseñó a mi abuelo. De 39, el 50 ya sabía yo, ya íbamos a la vinata. Se lo veía. De chiquito lo ayudaba. Y al 58 que nos vinimos a Santa Bárbara, ahí nos enseñó a mi papá. Guau. Y aquí estamos hasta la fecha. Gracias a Dios. Aquí es donde se recupera la piña. Ok. Recolectamos la piña. La recibimos. ¿Y el segundo paso? Aquí se está a dos días. Por ejemplo, ahorita lo vamos a alzar y lo vamos a sacar hasta el lunes. Este tipo de horno siempre se ha utilizado, ¿verdad? Por muchísimos años. Pues yo cuando yo empecé, que fue el 58, creo, ya así lo tenían ademado de pieza. Allá en Santa Bárbara, donde tenía mi papá. Guau. Cuando era el 58 ya me ayudaba yo a sacar, estaba más morro, ¿sabes? Pero sigue igual de fuerte, tío. Se sigue saliendo igual de rico el bacanora. Bueno, ya se le acaba el humo, entonces se echa, porque si lo echa cuando tiene mucho humo, sale ahumado. Sabe diferente. Sabe diferente. Sabe diferente. Se aguma. Ya le sabe todos los trucos. Pues hay. Con tantos años de experiencia. Claro, cómo no. Wirra. Halla. Pégate. Yo que la cama. Si... para que no se le salga el vapor y el vapor va a salir por esa válvula de ahí traemos aquí al molino y aquí se muele en este molino se muele y aquí se lleva allá a los campos donde se fermenta tres días en fermentación a los tres días ya le pongo el agua y hay que tener los otros tres días ahora si huele huele a bacanona esto le falta otros dos días para que ya esté listo para destilar y esta espumita es donde estoy hirviendo pero es lo fuerte del este ya subió hasta arriba ahora ya va para abajo hasta que se le cabe el hervor ya para pajao mañana ya lo ponemos a coger en dos días más y lo colgamos ahí son tres días los que están a la destilación a destilarlo ok ok este es el alambique si es el alambique si es el alambique si es el alambique si es hervir, sube el vapor allá y entra por allá ese tubo y entra la serpentina ok y aquí está la serpentina dentro de la fila dentro del agua ese cerro de agua es para enfriar el vapor ok ya por aquí viene y sale el aguabino que le decimos entonces ya que lo destila todo ese que la primera destila la segunda se la damos aquí En el otro tamba tenemos los pies, pero aquí ya no tiene sal, ya es el puro aguavino. Entonces sí, por aquí huele. Es lo mismo, viene y sale por aquí. Aquí sale, a veces que sale hasta el 90 grados. ¡Ay, qué temo tacho! Con un sorbito, ¿no? Ya cuando sacas todo el alcohol que le saca todo lo fuerte a la aguavina, ya lo emparejas hasta los grados que lo quieras dejar. ¿A qué grado lo dejas? A 43, a 45 lo dejas. Todos los días se toma un chocito de bacanora, ¿verdad? Diario. Diario. Es el secreto para estar como usted. No. Cuando yo aprendí que fue el 58, el 70 ya empezamos a sacar, pero estaba prohibidísimo. Teníamos que prender la malla muy noche, porque no me viera el humo. Porque si lo aprendías el día, ¿dónde quieres? Y allá iba a la cordada. Y ese desfarazaba todo, te tiraba lo que tuvieras ahí, lo desfarazaba. A veces yo me venía del rancho, a veces que me venía a las 10 de la noche. Entraba al pueblo con dos, tres mulas cargadas, con barricas de bacanora. Entraba a las 3, 4 de la mañana, que no me sentía nada al pueblo. La madrugada. Y nada más caminaba toda la noche, a cabo, para venir a meterlo al pueblo y otro día lo vendí. Con mucha valentía. Pues había que hacerle la lucha, porque todos van a salir y la traer a la pelea. Proveer a sus familias y mantener viva la tradición. Ahora ya nos toca más fácil a nosotros, ¿no? No, ya nos toca más fácil la cosa. Claro. Ahora es responsabilidad de nosotros promoverlo, consumirlo, compartirlo. Y es que dicen que lo prohibieron porque no sé qué en general, se le emborracharon los soldados y le hicieron un desastre. Y no es que entonces que dijo que por el bacanora, por eso lo prohibió, pero no sé quién se le... A Plutarco Elías Calle. Ese fue que lo prohibió. Pero aún así la gente no dejamos la tradición. Eso. Siempre que visitamos Teso Paco, hacemos una parada obligatoria con mi abuelita de cariño para saludarla. Soy Mami Rosario Mendigla Alvarado, soy la mamá de Jessy Clark. Y yo la recibo aquí con mucho gusto. A ver, tita, vengas acá conmigo. La doña de perico. Sí, chifla y arrea las vacas. Sí, pues y orizas. Sí, arrea vacas. Este es Chiltepin y está todo bien. Chiltepin. Más antes los dejaba ahí en la mesa. Y me decía, pero ¿quién le está poniendo los Chiltepin? Eran unas palomas y unos pajaritos. Oh, porque el cotorrito no era. No, cotorrito no. A cotorrito le gustan verdes. Esta es la corteza de la piña, mía. Mira, que ya tienen raíces. Ok. Y se ponen bien bonitas. Estas se hacen las empanadas. Ay, qué rico. Terminamos viniendo al rancho de mi tío Kiko. Se llama el Cacahuate. Y estamos en busca de unos ponis. Es el amo, pues. Es el amo de ellos. Están bien chiquitos. Son una manada. Son una manada. ¿Cómo se llama ese algodón? Pochote. Pochote. ¿Y así se llama ese árbol también? Sí, el pochote. Que antes la gente usaba esos algodones para rellenar almohadas. Y cuando está en flor, la flor que cae, los venados se la comen. Panal de abejas. A ver hasta dónde llega esta piedra. No, chiquita, no. No seas malo, no. No, chiquita, no seas malo, no. No, compañero, como lo hizo yo, decía el coyote. Gracias, tío. Es una labor muy importante que hace usted porque está manteniendo viva una tradición sonorense. De muchos años. De muchos años. Guau, qué orgullo. Y bueno, amigos, este es el final del vlog. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo apoyo con mucho gusto y cariño la producción del Bacanora y a las familias que hacen este trabajo. Porque como pudieron ver, nuestros ancestros ya lucharon por mucho tiempo. Realmente, hoy en día es más fácil lograr que esta tradición sonorense siga trascendiendo. Tengo más videos dedicados a esta bebida. Les voy a dejar las ligas en la descripción para que no se los pierdan. ¿Cuál es tu opinión sobre esta experiencia que tuvimos hoy? Me encantaría leer un comentario suyo abajito. Recuerden de dejar un lindo like, de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con todos sus amigos. Ayúdenme a que más personas conozcan sobre el Bacanora, nuestra tradición sonorense. Los quiero mucho, Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!